LENIN CHECO La semana pasada hemos visto todo el país con preocupación, una forma tan desesperada de haberse aprobado esta cuarta legislatura, algo totalmente inaudito y desproporcional a lo que se quiera hacer. ¿Qué es lo que están planteando? Es decir, cada vez van saliendo periodistas que cubren el Congreso, cada vez sacan más información de nuevos dictámenes respecto de nuevas reformas. Hasta el momento, ¿cuáles tenemos caminando, congresista Checo? Hay varios, varios. Esa es la gran diferencia con la cual se está manejando la Comisión de Constitución. Sin embargo, hay varios temas, hay varios temas que esperemos... Perdón, antes de ir a esos otros temas, congresista, ¿quiénes manejan la Comisión de Constitución? Entiendo que está a cargo ahora, creo que Chejade le dejó la aposta a esta persona vinculada a PP... Ahorita me voy a acordar el nombre, usted quizá me ayuda. Luis Valdés, Luis Valdés, el colega Luis Valdés. Luis Valdés, que es mano derecha del señor César Acuña. Ellos están manejando la Comisión de Constitución. ¿Y quiénes son las agrupaciones que están votando a favor para que estos dictámenes puedan pasar luego a un pleno? Luis Valdés, Luis Valdés. Lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho cuál es la desesperación para hacer un tema tan difícil y tan contraproducente y que la población está rechazando en este momento, ¿no? Termina las elecciones, termina el escrutinio en unos dos días más y otra vez de vuelta la mirada. No queremos salir como el Congreso que hace leyes a medida de uno o de otro de interés personal. Queremos salir como este Congreso que ha complementado un proceso de transición democrática. Nosotros queremos salir como este Congreso que a pesar de las diferencias que hayamos tenido, tenemos la posibilidad de concertar el bien del país. Y eso se lo hemos dicho en todos los idiomas. Y lamentablemente esta mayoría que tiene ahora defensores, supuestos de la democracia, a ciudadanos que lamentablemente no están entendiendo razones de lo que significa la palabra democracia, democracia, están yendo al caballazo. Ya aprobaron para que a partir del 13 de junio haya una cuarta legislatura. Entonces nos queda, vamos a, te cuento Cristian, vamos a hacer, vamos a convocar al pleno a partir de miércoles, jueves y viernes, tres días de maratónico pleno, ¿no? Maratónico pleno, que nos vamos a reunir los congresistas de la República. Bueno, no hay manera de frenar esto y la pregunta es, a ver, yo conversé con Daniel Olivares del Partido Morado, entonces él me dijo nosotros hemos votado en contra de aprobar esta legislatura. Ok, perfecto, ¿no? Pero ahora le dije, ya que finalmente sin su voto es cierto, pero que se ha aprobado y si es que saquen proyectos que, por ejemplo, ustedes promovieron, entiendo que había algunos que el Partido Morado promovió en su momento, no les dieran pelota y ahora se ha puesto nuevamente ante la posibilidad de ser aprobados en esta legislatura y en la siguiente que viene. ¿Cómo votarían ustedes? Le pregunté al Partido Morado. Bueno, nosotros si bien hemos votado en contra, pero creo que ya finalmente con la cancha definida vamos a tener que analizar proyecto por proyecto para ver si votamos a favor o en contra. Lo mismo le pregunté a Dieter Columbus, pero él me dijo, si desde el comienzo las cosas se han hecho mal con esta cuarta legislatura, por más que hayan proyectos con los que estemos de acuerdo, igual vamos a votar en contra. Ahora le pregunto, ¿cuál es la posición de Frente Amplio? Bueno, nosotros nos hemos opuesto a esta cuarta legislatura y también nos vamos a poner a todos los temas que quieran entrar de contrabando, ¿no? Es lamentable lo que tengo que decir, pues están entrando de contrabando, tienen la legalidad del voto, pero no tienen la legitimidad, ¿no? La población, por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, dijo ya en un referéndum que no está de acuerdo y seguir planteando estos temas y seguir urlando un tema ya tiene, pues, este, otros matices. Sin embargo, nosotros vamos a también marcar esa posición, ¿no? Nosotros sabemos que necesita un voto colegial, un voto, este, que no es mayoría simple, sino es mayoría de los dos tercios y eso es justamente lo que vamos a hacer. Correcto. Claro, entonces, finalmente, ¿no? Su posición al respecto, van a votar en contra con la opción, digamos. Por eso me llamó la atención la postura del partido Morado, ¿no? Que era claro. Ya que estamos ahora, finalmente, esto sí hizo mal, pero vamos a ver finalmente proyectos sobre proyectos. Por ejemplo, te cuento, Cristian, para qué proyectos más o menos... ¿Qué es lo que se viene para estos próximos tres días, congresista? Perdón, perdón, Quintalupi, adelante. Yo creo que proyectos está planteando mi colega Morado seguramente analizar y para no dar mal para la población. Hay algunas reformas constitucionales del acceso a Internet, ¿no? Se modifica el artículo 14 de la Constitución Política. Hay una reforma del acceso a los medicamentos para la población en caso de emergencia sanitaria. Hay otra reforma sobre la residencia temporal de los expresidentes de la República. Hay una reforma sobre la vivienda digna, ¿no? Son artículos... Mira, Cristian, entremos al tema de fondo. Y el tema de fondo es el siguiente y nadie lo quiere tocar. Estamos parchando la Constitución, Cristian. Estamos parchando la Constitución a criterios grupales o de ciertos ciudadanos que no les interesa realmente tener una visión clara de lo que el país quiere. Estamos partidos en dos. Esta elección ha demostrado que estamos polarizados. ¿Qué se necesita para que haya realmente una posición unitaria? Plantear un pacto. Una nueva Constitución es lo que se está planteando. ¿Para qué seguir parchando algo que no está funcionando? Y es por esa la razón que nosotros queremos que se convoque un referéndum. Y en este referéndum, Cristian, la población dirá, no estoy de acuerdo con una nueva Constitución o sí estoy de acuerdo. Y luego se tiene que convocar. Y si dice no, quiere decir entonces que digamos que todo lo que usted plantea como la necesidad de cambiar el país, finalmente la gente dijo no. ¿Y qué hacemos? Seguimos avanzando con algo que no funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué no reformar lo que hay que reformar desde ya? Te cuento. Porque usted dice parchar, pero las reformas se van dando paulatinamente. El problema es que no se ha reformado nada en mucho tiempo y ahora se quieren meter todas en un mismo momento. Cristian, y si dice no a la población, hay que ser posicionados en reconocer y no gritar a los cuatro vientos que hay fraude, ¿correcto? Hay que respetar, hay que respetar las decisiones de las mayorías. ¿Por qué se puede hacer antes? Porque bajo esa premisa, bueno, hasta que no tengamos nueva Constitución, en verdad, no hay nada que se pueda corregir. Estamos negados. Bajo esa premisa, nosotros, claro que sí, hemos sido electos para también poder hacer reformas constitucionales. Pero dentro de un espacio normal, pues no inventando una cuarta legislatura. Eso ya es totalmente atípico, por decirlo menos. Eso me queda claro. Lo que yo planteaba era claro. Una cuarta legislatura es un extremo, pero de ahí también decir que sin nueva Constitución no podemos hacer nada me parece que es otro extremo. Pero yo entiendo su postura de la nueva Constitución y se entiende perfectamente. Yo he dicho, clarito y lo repito, ¿para qué estos parques, si podemos hacer un referéndum para ver si la población plantea una nueva Constitución o no? Esa es nuestra bandera. Esa es la bandera que estamos escuchando en casi todas las regiones del país. Convocar un referéndum y en este referéndum nos digan si es necesaria o no una nueva Constitución. Lo más democrático posible. A ver, usted dice que en todas las regiones del país, digamos, esta elección y lo ajustado del margen no más bien le dice que hay una, digamos, hay una parte del país que está dividida. Entonces, digamos, hacer una nueva Constitución basta, digamos, un voto. Usted sabe el ejemplo de Chile, ¿no? En el ejemplo de Chile, la nueva Constitución, para que vaya quedando redactada, va a necesitar más de dos tercios. Basta que un tercio no esté a favor de un artículo para que se descarte. Así es. Ese es el trabajo que se tiene que realizar y ese es el esfuerzo que todos los peruanos debemos estar convocados, ¿no? Ese es el esfuerzo. En realidad es lo que necesitamos. Mira cuántos parques ya le hemos hablado. Con estos que se intenta modificar van a llegar a 80 parques la Constitución y lamentablemente son parques de forma, pues no son de fondo. Nadie quiere tocar el capítulo económico. Nadie quiere tocar que somos un país pluricultural, ¿no? Nadie quiere tocar esos temas. Nadie quiere tocar varios temas dentro de la Constitución que no permiten, por ejemplo, el tema de la revisión de contratos, ¿no? Esos temas son los de fondo, Cristian. La población está como está por estos temas de forma. Se plantea rápidamente con una reforma, pero bueno, entiendo justamente su posición. Solamente una última respecto de eso, congresista. Digamos, ¿cuál sería la prioridad? Es decir, estamos en una pandemia con una situación económica complicada. Entonces, ¿cómo se podría correr con un Congreso que le da prioridad a ese tema de pandemia y crisis económica? Aunque, claro, la parte ejecutiva tiene la mayor importancia y al mismo tiempo, digamos, insistir con este proyecto de referéndum, de Asamblea Constituyente y de probable nueva Constitución. La idea es trabajar el tema de la salud pública, ¿no? Y también dentro del tema legislativo. Tenemos una comisión de salud que tampoco ha caminado, Cristian. Lamentablemente hay que decirlo con nombre propio, ¿no? No ha caminado una comisión que debería no solamente legislar, sino también fiscalizar. ¿Cuántas denuncias tenemos en gobiernos regionales de compras sobrevaloradas, de negligencia, de muertes a falta de, justamente, insumos? Que teniendo dinero los gobiernos regionales no lo han podido comprar. El gobierno nacional también. ¿Cuántas denuncias tenemos de los temas de los hospitales temporales, de la falta de oportunidades en el tema de los presupuestos para el oxígeno? ¿Dónde están las comisiones? Yo he formado parte, como miembro suplente de la comisión COVID, y dentro de lo posible hemos hecho la fiscalización y hemos visto cómo realmente está la salud pública. Entonces, tenemos que poner el hombro todos, tirios y troyanos, como dice la literatura, para impulsar este tema que es tan importante. Y la educación. Y la educación cristiana. El 35% de peruanos estamos en educación. Estamos, digo, porque formo parte de una región que es mayormente rural, en el tema de educación rural. Y no hay internet. No hay internet. Y eso no lo va a cambiar una ley, lo va a cambiar una política pública de inclusión, que es lo que queremos para todos los peruanos en este bicentenario. ¿Se da cuenta, congresista? Qué bueno que usted lo diga. Pues no lo va a cambiar una ley ni una nueva constitución. Lo que lo va a cambiar es justamente una política pública y la ejecución de esa política pública. Para el tema del internet. Se ha pagado más de 185 millones y hasta ahora no sabemos dónde está este internet de banda ancha que se ha pagado y el Ministerio de Transporte. ¿Se da cuenta? Sí, calla ahí. Claro, porque una nueva constitución diga que internet para todos no lo va a convertir de un día para otro en la realidad. Cuando una nueva constitución diga... Ese es un debate interesante que se va a dar, congresista. Últimas palabras. Me tengo que ir, por favor. Cristian, un abrazo y creo que debemos mantener la serenidad, la calma, pero también estar vigilantes. La democracia no puede ser quebrada una vez más. Estemos vigilantes de la votación y también defendiendo el voto popular. Un abrazo. Listo. Gracias. El congresista Lenin Checo, del Frente Amplio. Es que la verdad, el Congreso se viene con todo. Quieren hacer pero de todo. A ver.